Millones de soñadores, de todas partes del mundo, desde Europa hasta las Américas. Aquí están los nominados para la decimosexta entrega anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. Los nominados para Best New Artist son... Únete a la conversación. Visita latingrammy.com para ver más videos y la lista completa con todos los nominados. ¡Gracias!